Don Zapito, cante algo pa' las cocineritas Pero que se venga la primerita Y adentro Anoche estuve en la casa De mi vidita Probando de rato en rato Su comidita Probando de rato en rato Su comidita Un poquito de sopa Y una ranguita Pero más rica estaba Su empanadita Pero más rica estaba Su empanadita Esa buscarita Que linda es mi buena moza Cocinerita Ella me ha convencido Con su comidita Ella me ha enloquecido Con su empanadita Ella me ha enloquecido Con su empanadita Se va a la segunda vidita Eso, pañuelito Eso, pañuelito Adentro Anoche, pañuelito Anoche estuve en la casa Pero más rato en rato en rato en rato en rato Pero más rica estaba Pero más rica estaba Su empanadita Que linda es mi buena moza Que linda es mi buena moza Que linda es mi buena moza Cocinerita Ella me ha convencido Con su comidita Ella me ha enloquecido Con su empanadita Ella me ha enloquecido Con su empanadita